Si vos llegaste como un augurio, inaugurando mis días, pacientemente. Si vos llegaste como un augurio, inaugurando mis días, si descubriste detrás del miedo. Si vos llegaste como un augurio, inaugurando mis días, si descubriste detrás del miedo. Mi lado te alerta toda mi piel. Mi lado te alerta toda mi piel. Estoy dispuesta a no buscarle ni una razón ni un sentido. Quedarme sola con el silencio de aquel espacio vacío. Y me dejaste el misterio, que no intenté descifrar. Y me enseñaste esa cosa, que no sé cómo nombrar. Y ahora duerme en mi costado, sin darme cuenta que... Que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel. Y me dejaste el misterio, que no intenté descifrar. Y me enseñaste esa cifra, y me enseñaste esa cosa, que no sé cómo nombrar. Que ahora duerme en mi costado, sin darme cuenta que... Que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel. 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 Toda mi piel.